Hola, hola, ¿qué tal amigos de Quitesports? Bienvenidos a esta cobertura del Hotel Dan Carton, presenciando la salida del equipo de Ruy Blanco, está Carlos Baca, perfecto, primero en salir, José Enamorado también, saliendo por acá, Edwin Herrera, Leider Berrío, muy bien, está Joan Bocanegra también, pasando por acá, perfecto, saludos, profesor José María Paso, bien, buen día, Jimmy Chará, ahí está, perfecto, todos los jugadores saliendo, David Caicedo, ahí está, perfecto, Jimmy Chará, Roberto Hinojosa, Marco Pérez, regresa Marco Pérez, Víctor Cantillo, está el portero Jaime Acosta, también saliendo por acá, Brian Ceballos, Manuel Olivera también en la salida, y otra de las novedades, Omar Albornoz, también apareciendo en este grupo de convocados, que se desplazará a la ciudad de Tunja, para ese partido ante Patriota, vamos a pasar por acá, perfecto, mientras ahí Cantillo se toma algunas, algunas fotitos, están por acá la gente que está aquí cerca, de los jugadores, no se quieren perder detalle alguno de esta partida, de esta salida, del equipo hacia el aeropuerto internacional Ernesto Cortizo, decíamos una de las novedades, el regreso de Marco Pérez, que regresa a la nómina de convocados después de algunos partidos de ausencia, y, por supuesto, ahí está el portero Jefferson Martínez, ahí está Jefferson Martínez, que será titular del equipo, rojo y blanco, ahí está Jimmy Chará también por acá, Roberto Hinojosa, muy bien, y aquí viene Germain Peña, Luis Melo, saludo, profe, muy bien, ahí está Omer Martínez, Omer Martínez, perfecto, profesor Arturo Reyes, ahí está, profe, eso, gracias, profe, ahí está, dejando el saludito del profe, ahí está Ronald Reyes también el profe, muy bien, en la lista, Germain Peña, que está pasando por acá también, con una sonrisa, Germain Peña, seguramente con la motivación a tope, y dispuesto también a enfrentar este gran reto que se viene de enfrentar este equipo de Patriotas, que, bueno, viene de ganar su último partido, ¿no?, ante el Deportivo Cali, en el estadio de Palma Seca, y, bueno, está con las afugias del tema del descenso, todo el mundo conoce ya, pues, la situación de este equipo y demás, pero, lógicamente, Junior tendrá que saber enfrentar este reto, salir al estadio de la Independencia, buscar esos tres puntos que le sigan dando la consolidación allí en la tabla de posiciones, del grupo de los ocho, está Jefferson Moreno también, ahí pasando por acá Jefferson, también otra de las novedades, ahí tendremos que ver cómo se armaría esa defensa, ¿no?, teniendo en cuenta las ausencias, la de Walmer Pacheco y la de Gabriel Fuentes, lógicamente obligada por el tema de su convocatoria a la selección, ahí está, Jefferson Moreno, dejando un saludito por acá, ahí está también don Benjamín Henao, muy bien, ahí está, dejando un saludito, muchísimas gracias, y, por supuesto, el dato también para remarcar, amigos de Cuida Sports, es que el equipo, este equipo rojiblanco, pues, tiene ya, pues, algunos añitos que no le puede ganar al equipo de Patriotas, en total son casi 11 años que no puede vencer al equipo de Tunja allá jugando en la Independencia, así que yo creo que el reto está más que claro, ¿no?, el desafío para el equipo rojiblanco de corregir esa historia, de cambiar la historia con respecto a los antecedentes, enfrentando a este equipo de Patriotas en Tunja, y bueno, seguramente el entrenador Arturo Reyes ya tendrá todo el plan dispuesto para afrontar ese compromiso crucial ante el equipo de Tunja, ahí está, entonces, todo el grupo de viajeros, ya en estos momentos el bus, se dispone a salir rumbo al Aeropuerto Internacional en estos cortizos, y, por supuesto, una vez lleguen allí, se desplazarán en un vuelo directo a la ciudad de Bogotá, y luego de llegar a Bogotá, estarán llegando a la ciudad de Tunja, ahí está, ahí van saliendo entonces los viajeros del equipo rojiblanco rumbo a la ciudad de Tunja, en la búsqueda de los tres puntos para seguir sumando en la tabla de posición, ahí está también bastante gente, algunos amigos por acá cerca también, viendo esta salida del equipo rojiblanco, bueno, vamos a preguntarle por acá, aprovechando lo que tenemos acá, a ver, amigo, ¿cómo ves este partido contra Patriotas mañana? No, bien, bien, tú sabes que Junior está sobrado, estamos muy confiados, Junior va con toda, papá. ¿Creen en este equipo y ahora que se viene la Copa Libertadores, creen en el equipo? Sí, sí, no solamente yo, es el comentario general, tú sabes que estamos muy confiados con el equipo con Junior, y uno siempre nos dará sorpresas, mi hermano. Eso, muchísimas gracias, ahí están las opiniones de los amigos, de los hinchas que están acá, cerca del hotel de concentración del equipo rojiblanco. Y bueno, para ir resumiendo, para ir finalizando esta cobertura, repasar, repasar nuevamente la nómina de convocados con los guardametas Jefferson Martínez y Jaime Acosta, los defensores Jefferson Moreno, Edwin Herrera, estará Germain Peña, y estará Brian Ceballos, Brian Ceballos, son los defensores. En la zona de volantes tenemos a Omer Martínez, tenemos a Leider Berrío, Joan Bocanegra, Roberto Hinojosa, Deiber Caicedo, José Enamorado, también está Jimmy Charán, sí, Jimmy Charán. A algunos se nos puede estar escapando por acá. Adelante estará Carlos Arturo Vaca, Marco Pérez, que regresa, decíamos, el tema de Marco Pérez, ¿no? El regreso de este jugador que estuvo ausente en algunos partidos, pero que hoy, sí, hoy ha sido reintegrado al grupo de convocados que se desplazarán a la ciudad de Tunja. Esperemos que, bueno, que sea también la oportunidad perfecta para Marco Pérez, demostrar también de lo que es capaz y que, lógicamente, pues, por qué apostaron por él al contratarlo. Bueno, entonces, ahí están los jugadores, la nómina de convocados. Ahí, de pronto, a ver, a Emanuel Oliveira, por supuesto. No nos podemos olvidar de Emanuel Oliveira, que también hace parte de este grupo de convocados del equipo rojiblanco. Y, a ver, bueno, yo creo que esa es la lista, ¿no? La lista completa. No vimos a Steven Rodríguez. El Titi Rodríguez no lo observamos, no lo vimos. No hace parte de esta nómina de viajeros. Bueno, razones tendrá el entrenador Arturo Reyes para no haberlo llevado, pero lo cierto es que no está. Sí está Marco Pérez, sí está Jimmy Chara, sí está Roberto Hinojosa. Y, bueno, vamos a esperar con qué nómina sale Junior el día de mañana en el Estadio La Independencia de Tunja. Amigos, esta ha sido toda la cobertura desde el Hotel de Concentración del Equipo Rojiblanco, la invitación para que se sigan suscribiendo allí a Cuide Sports, para que sigan sumándose a esta gran familia que ya tiene más de 61.000 amigos. Qué orgullo, qué felicidad tenemos porque ya somos más de 61.000 amigos. Y, por supuesto, a que no se pierdan todos nuestros contenidos aquí, le den a la campanita de notificaciones que en cualquier momento, cada vez que emitamos un contenido, allí la campanita de notificaciones les va a avisar. De inmediato, aquí en Cuide Sports. De inmediato, aquí en Cuide Sports. ¡Gracias! De inmediato, aquí en Cuide Sports. ¡Gracias! ¡Gracias! X-Force! Gracias.